¡Wow! Ya estamos con ustedes nuevamente, un nuevo programa, una nueva semana y seguimos compartiendo como lo hemos estado haciendo por mucho tiempo. Interesante, ¿sabe por qué? Porque vamos a estar conversando con una persona muy interesante, reconocido actor de telenovelas en el ámbito internacional, excelente modelo, que ha afilado en Europa para conocidos diseñadores. Desde algún tiempo se encuentra en Hollywood dando sus primeros pasos, ¿sabe a quién nos referimos? A Sandro Finocchio. Bienvenido a nuestra hora, pero antes que nada vamos a ver un clip, un poesito de tu clip y vamos a conversar de esto y para poder, de esta forma, poder entender quién es Sandro Finocchio. Perfecto. Primero empezaste como un Mister Venezuela, luego fuiste, en segundo triunfo tuyo, Mister Mundo. Mister, no Miss, mucha gente, tú fuiste Miss, no, Miss es Corona. Queberto que pertenece a una organización de Miss Mundo afectada en Portugal, habla un poquito de tus comienzos. Sí, sí. Bueno, yo me inicié en las pasarelas, ¿no? Empecé como modelo y gracias a eso tuve la oportunidad de participar en el Mister Venezuela. Bueno, fui en Mister Venezuela, luego fui en los concursos internacionales. Estuve en dos, en el Men Hunt International y el Mister Mundo. El Men Hunt, que es el primer finalista y luego vino el Mister Mundo. Bueno, y a raíz de eso fue el trampolino, la oportunidad que se me dio para entrar al medio de la actuación y todo esto, ¿no? Estuviste también en Europa desfilando para importantes diseñadores. Cuéntanos un poquito de esa trayectoria. Sí. ¿Qué es lo que empezaste, lógicamente? Sí. Sí, es interesante la etapa de modelo, ¿no? Porque uno siempre cuando es modelo quiere ir a Europa y vivir de experiencia. Estuve en Milán en los años 99, 98 por ahí. Sí, estuve, desfilé para Jean-Paul Gaultier, Jean-Franco Ferreguen para Descanse, Romeo Gigli. Me hice una temporada de moda, pero sobre todo para vivir la experiencia, más que para dedicarme lleno a eso, porque no quería dedicarme al modelaje específicamente. Quería más la actuación y todo esto, pero fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Me imagino que todos los triunfos y todos los cambios han sido importantes, han marcado época y triunfos. Entonces, cuéntanos un poquito del pasado de las pasarelas, hacer un Mr. Mundo, ya pasa a ser reconocido mundialmente, y después pasar a la actuación, como lo has hecho también en Secreto de Amor, La Gata Salvaje, Por Todo lo Alto. Y cuéntanos un poquito de la película esta, donde haces de un piloto de aerolínea comercial. Ah, imagínate, una telenovela. Bueno, sí, es que ha sido interesante en el punto de vista de que yo he aprovechado las oportunidades que se me ha presentado en la vida, ¿no? O sea, no le he dicho que no, sobre todo en el ámbito artístico. Mi primera etapa como modelo, luego de ir a los Mr., los Mr. se abrió la puerta de la actuación. Me fui a México, estudié allá en México, hice novelas en México, y eso vino, de ahí vino todo, ¿no? Vine a Miami, hice las telenovelas, después tomé la decisión de irme a Los Ángeles, ¿no? Para realizarme en la parte de cine y todo esto. Y yo siempre que, o sea, el detalle es que siempre he aprovechado las oportunidades que me ha ofrecido... El medio. El medio, ¿no? Y he tenido suerte. Ya. Y otra cosa que me estabas preguntando al final... ¿Qué fue? Me dijiste algo ahí que se me pasó. ¿Cómo qué? Ah, lo del papel de piloto. El papel de piloto en la telenovela que tú viste. Entonces es que es chistoso, porque tuve un viaje hace poco a Costa Rica. Ya. Un evento. Entonces, claro, las fotos que habían puesto en el periódico, era esa que yo salía de piloto. Entonces cuando yo estaba en el avión me decían, mira, tú eres piloto. Me decían, no, no, yo no soy piloto. Te das cuenta que siempre hay algo simpático que pasa. Yo estuve viendo todo, visité tu página, que es muy interesante, que yo sé que va a aparecer en pantalla. Para que la visiten y puedan ver esos cortes y puedan conocer tu carrera. Habla uno un poquito de esta llegada a Hollywood y con esta película tan interesante en la cual está, la cual se muestra un clip en tu página. La cual se ve muy interesante. ¿Qué pasa con esto? Bueno, yo me fui a Los Ángeles hace un rato. Bueno, al principio hice casting y todo esto. Pero me di cuenta que una de las mejores maneras de entrar es ofreciendo tu propio producto. Entonces nos reunimos una serie de venezolanos y decidimos hacer esta película que se llama The Star of David, que es la estrella de David, que habla sobre el holocausto nazi judío. Es una historia basada en hechos reales y lo hicimos en español, hebreo y alemán. Así como los americanos hacen todas esas películas basadas en el inglés. Nosotros lo podemos hacer en español porque el idioma que hablaban ellos no hablaban en inglés, ni hablaban en español. Ellos hablaban o era alemán o hebreo o italiano, dependiendo de donde estén. Entonces hicimos este, digamos, tipo cortometraje que dura 25 minutos a manera de maqueta. Como hizo Peter Jackson con The Lord of the Rings, que mandó una maqueta primero y luego hizo la serie. Hizo la serie. Con el propósito de agrupar a productores que se interesen, porque ya tenemos el largometraje escrito. Entonces eso es lo que queremos, entrar al mercado mostrando nuestro propio producto. ¿Cuándo estamos presentando esta película ya en el mercado? El año que viene, si Dios quiere, vamos a ir a una serie de, vamos a presentar la película en una serie de festivales. Palm Spring, AFI, Rhode Island. Y vamos a hacer una presentación en Los Ángeles, también en los teatros independientes. Para, como te dije anteriormente, para que la gente, los productores grandes se interesen por hacer el largometraje. Ese es el main goal que tenemos nosotros, ¿no? Así que ya saben, nuestros televidentes, Sandro, vamos a estar pendientes cuando esa película salga al aire. Para poder ir a verla. Yo, por lo que vi, se ve muy interesante. Te deja corta justo en un momento muy interesante donde, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está mostrando? No se pierda esta película porque se ve muy interesante, sobre todo con Sandro Finocchio. Muchas gracias por estar en el programa. Gracias por el tiempo. Gracias a ti. Nos vamos a una pausa comercial contigo y ya regresamos con más de nuestra obra. Muchas gracias. Gracias.